hola qué tal en este vídeo vamos a ver cómo tejer un cuadrito de esta puntada que ya me han pedido este estambre es un hilo muy delgadito entonces no voy a utilizar en lo delgado va a ser uno más grueso base y lo cristal i un gancho de acero inoxidable del número 4 esto es para que sea más fácil para ustedes vamos a iniciar como siempre con dos cadenas reforzadas y aquí vamos a comenzar a tejer cinco cadenas en la primer cadena de las cinco que tejimos vamos a encajar el gancho para crear un círculo con un punto de visado a partir de aquí voy a tejer ocho cadenas después en la cuarta cadena de estas ocho que tejí una dos tres cuatro aquí voy a meter el gancho dejando un hilo por arriba y voy a tejer aquí un medio punto después una cadena y voy a continuar tejiendo en lo que es el centro del círculo que tejimos dos voy a tejer un punto vareta y en la cuarta cadena de nuevo y en la cuarta cadena de nuevo encajó el gancho y aquí voy a tejer un medio punto esto es para hacer el piquito después una cadena ahora voy a tejer un punto alto dentro del mismo círculo dejo cinco cadena y en la cuarta cadena encajó y tejo aquí un medio punto y después una cadena ahora un punto vareta cinco cadena cinco cadenas dejó una cadena ahora tejo un punto vareta cinco cadenas un medio punto en la cuarta cadena una cadena un punto alto cinco cadenas encajó un medio punto en la cuarta cadena una cadena más un punto vareta cinco cadenas el medio punto en la cuarta cadena una cadena y ahora vamos a cerrar con un punto de visado que lo vamos a encajar en dos cadenas antes de dónde está el piquito en éste que equivaldría a la tercera cadena aquí metemos y sacamos con punto de visado el objetivo aquí era tejer el centro pero para irle dando forma tienen que ser ocho palitos quiere decir cuatro puntos vareta y cuatro puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 dejemos seis cadenas para iniciar la esquina la primera esquina de este cuadro en el mismo lugar voy a tejer un punto alto dejó tres cadenas en el siguiente punto alto en este que sigue voy a tejer otro punto alto tres cadenas y en el siguiente punto alto vamos a tejer otro punto alto lo estoy llamando punto alto pero en realidad es una vareta y un punto alto en la parte de aquí es para identificar que es un punto de estos de aquí de los que son como palitos tejidos tejí la esquina tejí tres cadenas para separar este y otras tres cadenas para separar este pero aquí ya debo tejer otra esquina tejo de nuevo tres cadenas y en el mismo lugar voy a tejer otro punto alto la esquina estamos creando así que nos quede como un triangulito aquí ya nos queda un lado vamos a continuar los siguientes lados de esta manera tejemos tres cadenas y continuamos en el siguiente punto que es éste este fue donde tejimos la esquina el siguiente es éste aquí tejemos otro punto alto tres cadenas y de nuevo en el siguiente punto que es éste otro punto alto aquí ya toca tejer la siguiente esquina tres cadenas y en el mismo lugar un punto alto miren con esto ya llevamos dos lados continuamos tres cadenas en el siguiente un punto alto tres cadenas y en el que sigue otro punto alto y tres cadenas y continuamos en este mismo punto alto otro punto alto para que sea la siguiente esquina tres cadenas en el siguiente punto alto tejemos otro punto alto y de nuevo tres cadenas y cerramos la vuelta aquí ya están las seis cadenas con las que iniciamos una dos en la tercera cadena ahí encajamos el gancho para tejer un punto deslizado y cerrar la vuelta mire dos colgados aquí dio colgados porque no quedan sobre la cadena si no en él no quedan encajados en la cadena sino que atravesando aquí nada más de un lugar de un de adelante hacia atrás ya decimos tres puntos altos tejemos otra vez tres cadenas y en el mismo lugar vamos a tejer otros tres puntos altos sobre este punto alto vamos a tejer un punto alto i sobre cada tres cadenas colgantes de los que nos corresponden aquí a estos lados van a ser cuatro puntos altos ese sería uno 2 3 4 sigue el punto alto sobre ese vamos a tejer un punto alto y enseguida siguen las tres cadenas colgantes aquí otros cuatro puntos altos ese sería uno 1 2 3 4 continuamos aquí con un punto alto bueno otro punto alto sobre ese punto alto esta es la esquina en esa esquina vamos a hacer lo mismo que como empezamos aquí 3 puntos altos 1 2 3 3 cadenas y en el mismo lugar otros tres puntos altos aquí ya vimos cómo tejer un lado completo de orilla a orilla ahora vamos a tejer los demás lados mire así es como nos va quedando aquí 3 3 y después con cuatro puntos altos colgados en el mes y así sucesivamente continuaremos con las mismas indicaciones que estela 3 así nos deberá ir quedando todos los puntos altos termine aquí voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena y nos vamos a recorrer con punto deslizado al siguiente punto que es este un punto deslizado y en el siguiente punto otro punto deslizado esto es para estar partiendo la siguiente vuelta de el penúltimo punto que sería aquí de la vuelta que estamos terminando o en el de este lado sería el penúltimo punto a partir de aquí vamos a comenzar a tejer 16 cadenas vamos a voltear nuestro tejido y vamos a encajar con punto deslizado en la penúltima el penúltimo punto alto de los que tejimos en esta vuelta este sería el último este es el penúltimo y lo sacamos aquí con punto deslizado vamos a voltear de nuevo el tejido y vamos a comenzar a tejer aquí 24 medios puntos colgados de esta cadena comenzamos aquí 1 aquí llevo 20 medios puntos aparentemente ya no caben más pero aquí vamos a recorrer un poco los puntos 2 para dejar un espacio y tejer los 24 medios puntos ya tengo los 24 medios puntos ahora voy a tejer aquí cinco cadenas voy a tejer aquí cinco cadenas me voy a regresar sería uno dos y en el tercero dejó un punto alto dos cadenas y en el tercer medio punto este es uno dos en el tercero otro punto alto dos cadenas tres y de nuevo 1 2 y en el tercero otro punto alto así voy a tejer hasta llegar acá dándome un total de nueve puntos altos incluyendo este bueno ya tejía aquí ocho tejo dos cadenas y el siguiente punto alto lo voy a encajar justo al inicio de donde salió el punto deslizado o de donde salieron las cadenas pasó uno dos y el último sería aquí voy a tejer tres cadenas voy a tejer tres cadenas de las tres cadenas que tenemos aquí voy a tejer en la de medio un medio punto seis cadenas i dejó pasar un por ciento punto alto de aquí y en el segundo voy a encajar aquí con punto deslizado para continuar con la tira de cadenas que es dieciséis una todos tres cuatro cinco dieciséis cadenas ahora continuando así con mi cuadro en la penúltima en el penúltimo de los puntos altos que tenemos aquí en este tejo un punto deslizado volteó el tejido y continuaremos aquí tejiendo 24 medios puntos 1 2 3 4 21 22 20 3 23 24 voy a subir aquí con tres puntos de deslizados para dar la altura de uno de estos funde uno de estos puntos altos que necesito agarró aquí y pasó con punto deslizado ahí sería uno subo con otro punto deslizado y me voy en la siguiente cadena con otro punto deslizado aquí estoy dando la altura como si fuera un punto alto para llegar y hacer esto mismo volteó mi tejido tejo dos cadenas y voy a tejer en el tercer punto uno dos en este voy a tejer un punto alto dos cadenas y otra vez uno dos en el tercero otro punto alto aquí estoy generando los puntos red o casita que hice aquí entonces vamos a seguir tejiendo hasta completar las casitas miren aquí llevo ese sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tejí las dos cadenas y debo tejer el número nueve que ese dejó pasar dos y la tercera sería aquí lo vamos a tejer en el punto deslizado que es donde empieza la vuelta de los medios puntos aquí tejo el punto alto así para que me queden mis nueve puntos altos que son los que dan altura al punto red tres cadenas y en el punto del medio que sería el de las tres cadenas en la del medio tejo un medio punto y tejo otra vez seis cadenas y continuó otra vez en el segundo punto de los puntos de aquí voy a tejer el punto deslizado después la tira de cadenas y hacer lo mismo que hicimos aquí para tener las cuatro ondas ya están los cuatro lados aquí terminé tejer que me quedaran los nueve puntos altos aquí tejo tres cadenas y en la test en la cadena de medio de estas tres tejó mi medio punto tejo aquí tres cadenas porque ya es lo último de aquí voy a agarrar de las cadenas que teje aquí en la tercera mete el gancho y tejo aquí un punto deslizado para crear la otra onda que me faltaba vamos a voltear el tejido y aquí vamos a tejer tres cadenas y en el mismo lugar vamos a tejer un medio punto después en estas tres cadenas que están aquí colgantes vamos a tejer tres medios puntos aquí nos deberán quedar tres medios puntos colgados de aquí y tres medios puntos colgados de este otro y después vamos a tejer sobre el punto alto un medio punto para generar un piquito continuaremos en las cadenas colgantes que siguen dos medios puntos así y en el punto alto un medio punto tres cadenas y en el mismo lugar otro medio punto para generar aquí otro piquito ya llevamos dos todos estos puntos altos deberán tener piquitos y todas las cadenas colgantes deberán llevar dos medios puntos ese es uno dos en el punto alto un medio punto tres cadenas un medio punto en el mismo lugar así hasta llegar acá esto es lo que llevamos ahora sigue el punto alto que es el último que tenemos aquí serán tres cadenas medio punto en el mismo lugar y ahora ya tenemos el último piquito deberán ser nueve piquitos aquí y con esto en las cadenas colgantes vamos a tejer tres medios puntos en el mismo lugar y en las siguientes cadenas otros tres medios puntos ya estamos aquí donde sigue el punto alto ahí tejemos un medio punto tres cadenas y en el mismo lugar otro medio punto para lograr el primer piquito de los nueve que necesitamos tejer igual que como le hicimos aquí esto nos está dando la última vuelta que es lo que dará terminado a nuestro cuadro así que así como tejimos esto vamos a seguir tejiendo todo esto hasta terminar la vuelta aquí ya terminé el último piquito sólo me falta tejer los últimos dos medios puntos que van entre punto y quito y piquito aquí con esto ya terminé la vuelta ya empiezan aquí los piquitos así que aquí de donde nacieron en los medios puntos ahí voy a cerrar la vuelta con punto deslizado dejó una cadena muy reforzada y aquí cortó mi estambre ya terminamos el cuadrito ya nada más falta ocultar la hebra yo está la paso primero para la parte de atrás así la oculto por algunos de estos puntos con unos tres o cuatro puntos será suficiente y luego cortamos el exceso de estambre este es el resultado que se obtiene con varios de estos cuadritos unidos para crear una colcha un mantel una blusa carpetes perdón este y si carpetas bufandas cualquier cosa que ustedes deseen gracias por estar aquí que esté muy bien hasta la próxima